Esta nota te va a gustar a mi caso Jaja, dale tío Siempre compitiendo fluyo por la instrumental Como cuando pintas rayas en espejos de cristal Sobre lechos de coral, el enemigo se aproxima Si confías en las personas, se te echan por encima Traición cabrón, prefiero la competición Me la suda tu opinión, se te ha subido el galón Pues mejor es estar solo, que mal acompañado Soy casi tan preciso como un franco en un tejado Apunto en la mirilla, mejor ponte de rodillas Acabo la compasión, la pasión en mis mejillas Soy el ángel que ha caído, la sombra de aquel siervo Observando la carroña, tenebroso como un cuervo Fluyo por la oscuridad, venga que ya toca Ahora para ser rapero hay que meterse buena coca Pero poca, por la época de fama se disloca Sangre por la nariz, sangre por la boca Sangre por sangre, por la gente y su codicia El honor se desperdicia porque muere la justicia Valencia rompe el saco y te pegan por tu llaco Por copiar rimas de otros y pensar que eres hardcore Tu mierda no es creíble, estás en la encrucijada Cuando bajes de la cima me reiré a carcajadas ¿Dónde están tus rimas guapas? Voy a matártelas, el más tonto del barrio que no sabe ni cascársela Vamos, vengo nosotros, te haremos volar Aquí Rafa 13 mil, lo estabas esperando Hargo en tus cascos, eres Madrid capital Poco a poco el mundo sofre y vamos conquistando Nosotros lo haremos con tacto El mismo con el que mira una bala justo antes de un impacto Terminando un objetivo, isofacto Deporte de contacto, idiosa piada de mí Satanás me sigue el rastro Hablando que soy pasto de las llamas Desde cuando me persigue a mí esta mala fama Jamás pienso en el ayer ni en el mañana Me basta con el presente y tener enfrente una bolsa de rama Hardcore sobre un beat de porcelana Con palabras de calibre que te siguen en sueños hasta en la cama Si sé que la poesía es la única que me ama Desnuda mis fantasías y se mantiene cercana a mis delirios Al serio desvarío de mis ideas Al malestar y todo lo que eso acarrea La siento cerca de mí cuando los demás no están dando positividad Aquello que me rodea A mí me suda la polla que te lo creas Su economía se basa en nuestras correas Si la rompemos podremos con sus barreras Es hora ya de acabar con el sistema Pero hace falta unidad y estratagema Hacerlo con suavidad pero sin frenar Esto es de cine con guine y una nueva escena Nuestra película hardcore lo que nos llena Vamos, ven con nosotros te haremos volar Tiere, RAFA 13, me lo estabas esperando Chargo en tus cascos, es Madrid capital Poco a poco el mundo socio vamos conquistando Vamos, ven con nosotros te haremos volar Tiere, RAFA 13, me lo estabas esperando Chargo en tus castos, es Madrid capital Poco a poco el mundo socio vamos conquistando Gracias por ver el video.